¿Qué fue la Fuerza de la Fuerza de la Fuerza de la Fuerza? Que días antes de la partida de San Julián, el 9 de abril, nos dicen que habían tomado malvinas. Bueno, mi nombre es Carlos Alberto Rosas, soy veterano de guerra de la Fuerza de la Fuerza de la Sur de la Séptima Brigada Aérea de Morón. Nosotros llegamos el 1 de mayo del 82 a Comodoro Rivadavia. Se da una noticia de que el 30 de abril había caído un helicóptero en la zona de Cableta Olivia. Aparentemente habían identificado que hubo submarinos ingleses en la costa. Por eso ese helicóptero sale a recorrer la zona y es derribado o, como dicen los militares, tuvo un accidente. Más allá de eso, ese helicóptero salió en una misión de combate. Nosotros, debido a esto, el primero de mayo tenemos que reforzar toda la custodia y la defensa de la BAM de Comodoro Rivadavia. No es que, como dicen algunos compañeros ya reconocidos, que no dicen los casi voy o los casi fui o los casi combatí. Nosotros, la misión nuestra fue la defensa de esa zona. Yo soy Ramón Brasesco, de Victoria Entre Ríos. Yo compartí el servicio militar obligatorio, como cualquier hijo de este país. Y fue un momento duro que nos tocó vivir, que lógicamente nos marcó nuestra juventud. Nosotros teníamos 18 años y fuimos a desarrollar todas las actividades logísticas en apoyo a los aviones, custodia en los tanques de combustible, el lavado de los aviones, custodia en el aeroparque civil, muchas actividades que lo desarrollamos con los distintos camaradas. Es el primer encuentro nacional de soldados veteranos de guerra de Malvinas de la Fuerza Aérea. Nosotros hace un año formamos una asociación que se realizó en San Luis, en Villa Mercedes, en la 5ª Brigada. Y bueno, ahora estamos juntos acá los que pudieron venir, porque la situación es difícil, económica, como para moverse y desplazarse por todo el país. Y estamos haciendo lo que deberíamos haber hecho antes, de reunirnos y aunar criterios para seguir la lucha nuestra, que viene hace 37 años, que fuimos reconocidos solo por la Fuerza Aérea y no por el Estado Nacional. Corresponde que se acepte y se haga justicia, porque hay 36 años de olvido, de abandono. Porque nunca hemos tenido, ni siquiera cuando nos fuimos del servicio militar, un psicofísico, no hemos tenido nada. En algunas provincias lograron algunos adelantos que tienen una cobertura médica. En el resto del país prácticamente no hay nada. Y hay mucha gente con problemas psicológicos, psiquiátricos y físicos, con cáncer, que no ha recibido nada. Bueno, yo me llamo Alberto Navarro, de apellido. Pertenezco a la 9ª Brigada Aérea. La Fuerza Aérea nos reconoce, porque estuvimos en el conflicto en la parte continental. Fuimos una de las bases que abastecieron a Malvinas. Uno piensa que es un orgullo poder defender esta patria. Lo podemos hacer ahora mismo también. Porque para nosotros las Malvinas siguen siendo argentinas. Y en ese momento lo único que pensábamos es que estábamos haciendo lo que nos correspondía. No estábamos obligados, porque para nosotros era un orgullo, a pesar de que éramos soldados, no éramos un personal que estaba preparado para la batalla. Los compañeros, la verdad, yo no he visto a ninguno que haya pensado o querer escaparse o querer desertar. Todos sentíamos el mismo orgullo de estar en ese momento ahí. Y eso, por eso es el dolor de 37 años de abandono. Sergio, ¿qué le diría a ese Sergio de 20 años, de aquella época, hoy? ¿Qué le diría? Que llegue a ir luchando por sus ideales. Que llegue a ir luchando por sus ideales.